El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, firmaba este lunes a primera hora el decreto de convocatoria de elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha, cuyos comicios tendrán lugar el próximo 28 de mayo y que supondrán el inicio de la undécima legislatura en la comunidad autónoma. La convocatoria de elecciones por finalización de la legislatura originaria se realizará el 54º día anterior al último o al cuarto domingo de mayo. Ese plazo empieza a contar desde mañana que será el día en el que se publique este decreto en el diario oficial de Castilla-La Mancha en el boletín oficial del Estado. Con esta publicación también se establece la prohibición para las administraciones públicas de organizar o financiar todo acto que contenta alusiones a logros conseguidos por los gobiernos, con excepción de aquellas campañas institucionales para fomentar la participación de los electores en el proceso. En el decreto que hoy se ha firmado también ha quedado recogido el día que se celebrará la sesión constitutiva de las Cortes Autonómicas, que será el 22 de junio a las 11 de la mañana. En cuanto a la campaña electoral... Comenzará a las cero horas del día 12 de mayo, finalizando a las cero horas del día 27 de mayo de este año. La viceconsejera de Cultura y Deportes ha anunciado que el Gobierno regional va a ofertar este año casi mil plazas para las actividades de ocio y tiempo libre y de voluntariado juvenil, ambos pertenecientes al programa Verano Joven. De este modo, la edición de este año contará con un total de 998 plazas, las que durante los meses de julio y agosto se oferten a los niños y jóvenes castellano-manchegos para desarrollar actividades al aire libre, que además sirven para aprender y fomentar la cooperación y la colaboración mutua. Las mismas se van a desarrollar tanto dentro como fuera de la comunidad autónoma. Con este aumento de plazas se atiende a la mayor demanda que se está produciendo en los últimos años coincidentes con la finalización de la pandemia. También ha destacado que el nuevo portal Joven, con la dirección juventud.castillalamancha.es, será un espacio que contará con una nueva imagen de marca, con un diseño y una estructura actualizada y que perseguirá el objetivo de facilitar la interacción con los jóvenes. Portal Joven, hoy sabéis que es portaljovenclm.com, pero que a partir de mañana, 4 de abril, se redirigirá a todo el mundo a lo que va a ser la nueva web de la consejería. La web será juventud.castillalamancha.es, ahí vais a encontrar una nueva imagen de marca, esa generación CLM, esta generación de todos los que nos estamos criando y viviendo en nuestra región y que participamos y nos movemos con ella, vais a ver que es un diseño nuevo, una estructura actualizada. El Gobierno de Castilla-La Mancha va a impulsar la construcción de 310 viviendas en la ciudad de Guadalajara para destinarlas a alquiler a precio asequible para jóvenes y familias trabajadoras. La construcción de estas 310 viviendas, como bien ha indicado el concejal de urbanismo, supone la inversión de más de 40, una inversión privada de más de 40 millones de euros, con apoyos públicos de en torno a 14,3 millones de euros. Estas viviendas que se van a construir tienen que estar finalizadas en 2026, a 30 de junio del 2026, son viviendas que oscilan entre 70 y 90 metros cuadrados y se distribuyen en cuatro parcelas diferentes de titularidad municipal. Asimismo, la directora general de Vivienda, Inés Sandoval, ha remarcado que estas viviendas no son viviendas sociales. No están dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad, para eso desde el Gobierno regional ya contamos con nuestro Parque Público de Viviendas, con programas y ayudas específicos, sino que, muy por el contrario, estamos hablando de vivienda para destinar alquiler a precio asequible a jóvenes y a familias trabajadoras. Estas viviendas están promovidas por el propio sector privado, de tal forma que la Administración aquí no actúa como casera, sino, como os digo, será el propio sector privado quienes se encarguen, en primer lugar, de la construcción de las viviendas y, en segundo lugar, de la explotación del alquiler durante un plazo que oscila entre 50 y 75 años. Sandoval, además, ha asegurado que, desde el Gobierno regional, se quiere extender este modelo de construcción de viviendas a otros municipios de la región. Por eso, en estos momentos, tenemos abierta una segunda manifestación de interés para aquellos ayuntamientos que estén interesados en construir viviendas, viviendas sostenibles para destinar alquiler a precio asequible a jóvenes y a familias trabajadoras. De esta manera, ha explicado que quienes quieran podrán acogerse a esta manifestación de interés y presentar toda la documentación en el portal de participación de la Junta de Comunidades hasta el 15 de abril. Cerca de un millar de personas han asistido este año a la Gala del Deporte de la Diputación de Toledo, que ha celebrado su edición número 29 en el Palacio de Congresos El Greco de la capital regional. Allí se han entregado 42 galardones, 36 de ellos correspondientes a los premios provinciales otorgados por las delegaciones provinciales de las distintas federaciones. Me siento muy orgulloso, fundamentalmente, también de los deportistas de esta provincia, los de base, como decía, pero también aquellos que se dedican de forma profesional. Entre los premiados, tres menciones especiales para los atletas Sergio Paniagua y David Beneitet, así como para la judoca Laura Gómez. Además, la prensa deportiva ha elegido este año a la jugadora de hockey, campeona de la Copa de Europa Hockey Sala 2022, María Tello. Y se ha vuelto a entregar el Premio Valores Humanos, que en esta ocasión ha recaído en el Guardia Civil Román David Gómez. El Premio Diputación de esta edición ha sido para la Parateca Isabel Fernández. Cada vez que te reconocen en tu ciudad un premio así, en tu sitio, de la gente que te quiere, es mucho más especial. La gala a la que han asistido diputados y diputadas del equipo de gobierno de la Diputación, así como de otros grupos políticos y representantes de diferentes instituciones y de la sociedad civil y militar, ha estado acompañada de diversas actuaciones para celebrar un año más el deporte en la provincia. Agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con la Guardia Civil han desmantelado un grupo criminal especializado en ataques a cajeros automáticos con explosivos. Sustrajeron más de 200.000 euros en dos entidades bancarias, ocasionando además cuantiosos e importantes daños en los locales, quedando prácticamente destrozados y en riesgo de derrumbe. A principios del mes de marzo se llevaron a cabo nueve registros entre Toledo y Madrid, uno de ellos en una nave comercial. Se pudieron intervenir útiles y efectos para la comisión de los robos, así como material para la apertura y sustracción de vehículos. En uno de los registros, además, se localizó una plantación de marihuana. El presidente regional valora que Castilla-La Mancha puede albergar el Centro Nacional de Lucha contra Incendios, según Page, gracias al prestigio del Infocamp. Si ahora en abril, terminamos siendo los destinatarios del gran centro nacional de lucha y de prevención contra los incendios forestales, si terminamos teniendo ese centro como muy ampliamente aspiramos y con bastante expectativa, en buena medida, vamos, en buena medida no, de una manera muy definitiva, ha sido por el prestigio y la referencia que ha alcanzado Infocamp y todo el servicio. En su intervención, el jefe del Ejecutivo Autonómico ha aludido al proyecto que Castilla-La Mancha lidera en común acuerdo con las autoridades croatas, y que persigue precisamente la captación de fondos europeos para la protección, conservación y promoción del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Yo hoy puedo comprometer que vamos a incluir en el proyecto de financiación europeo, que eso significaría muchísimo, muchísimo de promoción para todos las zonas afectadas, vamos a incluir también en ese proyecto las zonas cásticas de Guadalajara, en concreto la zona donde estamos. Paje también se ha referido a la defensa del agua y del medio ambiente en el Alto Tajo. A mí realmente no me importa que un regante de Murcia me insulte, me molesta, porque uno tiene su corazoncito, pero la realidad es que lo que más me molesta es que haya políticos aquí en Castilla-La Mancha que lo hagan también, eso sí, porque eso es más grave, eso significa, en otra época se hubiera llamado a alta traición, para entendernos a la región. En la visita que han realizado a la zona, entre otros el presidente regional y el consejero de Sostenibilidad, han adelantado una noticia que concierne a los vecinos de Molina de Aragón, ya que se da un paso adelante para la instalación de una ITV. Es un día también muy importante para Molina de Aragón y por ende para toda la comarca de esta zona, puesto que ya los técnicos han emitido una resolución provisional de la ITV de Molina de Aragón, así que, estando su alcalde, Fran, yo le quiero dar la enhorabuena, porque, como digo, es una infraestructura muy importante para el municipio de Molina de Aragón, pero para el conjunto de la comarca. Se suma a las otras dos, que ya están funcionando en la provincia de Guadalajara, en concreto en El Casar, y también en Mondejar, y es una de las 13 ITVs que en esta legislatura estamos abriendo para llevar este servicio muy importante a las zonas rurales, y que, por tanto, que quienes viven en las zonas rurales de Castilla-La Mancha tengan la misma oportunidad que quienes vivan en las zonas urbanas. 198 ucranianos, la mayoría civiles procedentes de diversas zonas de Ucrania, con una edad media de 36 años, han recibido hoy en la Academia de Infantería de Toledo un diploma de superación del curso de formación básica que les capacita para incorporarse a las unidades del Ministerio de Defensa ucraniano contra la agresión de las tropas rusas. Margarita Robles, ministra de Defensa del Gobierno español, ha presidido la ceremonia y el acto de despedida. Para los militares españoles ha sido un honor poder trabajar con ellos y les despedimos muy orgullosos, al mismo tiempo les despedimos también con el corazón encogido porque sabemos que van a luchar, que van a defenderse en un contexto muy difícil y en una situación, orgullosos de ellos, y al mismo tiempo queremos que sepan que van a tener siempre el apoyo de España detrás, de estas personas que nos han demostrado que son personas con familia, con sufrimiento, con momentos difíciles y que saben que ahora van a la prueba de la verdad, que van al frente, que van a la batalla a defender a su país. Estas cerca de 200 personas llegaron a España el 3 de marzo y durante cinco semanas han recibido instrucción básica de combate e intensiva en tiro, combate en zonas urbanizadas, primeros auxilios y conocimientos de lucha contra explosivos, improvisado y minas. Este es el tercer curso que se imparte a reclutas ucranianos en la Academia de Infantería de Toledo para mejorar así sus capacidades militares y su incorporación al frente. El curso ha sido impartido por la Unidad de Formación de Combate de Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en Apoyo a Ucrania y coordinado con las Fuerzas Armadas de Ucrania desplazadas a España. A principios de este mes serán 856 los soldados ucranianos adiestrados en España. Los ciclos de formación se seguirán programando en distintas localidades del país dentro de la misión de la Unión Europea. Nos despedimos hoy mirando al pasado para recordar una de las procesiones que en Semana Santa recorren las calles de Toledo. Se trata del Cristo cautivo y así salía en el año 2011, tan solo un año después de que comenzara a procesionar por primera vez por la ciudad. La talla de tamaño natural es obra del imaginero Antonio Martínez Rodríguez, representa el momento previo en que Jesús recibe la cruz para salir camino al Calvario. Recordarles que esta noche, a las 9, la imagen del Cristo nazareno cautivo de Toledo volverá a salir como es habitual desde la Catedral de Toledo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!